Bueno, la mañana con 45 minutos, poco a poco se empieza a relajar el ambiente aquí en la cabina de zona 13, entre los coordinadores parlamentarios. Parece ser que vuelven al status quo, en el sentido de que las bromas empiezan a aflorar, pero bueno, pues a lo mejor en un par de semanas que estos momentos de tensión pasen, la normalidad vuelva a ustedes. Clemente Castañeda, derecho de réplica, y así nos vamos con cada uno. Adelante, Clemente. A ver, yo quiero hacer un comentario sobre la declaración que hace el diputado Salvador Zamora hace un rato, en el sentido de que él ve que se corre el riesgo de que los partidos políticos se repartan o nos repartamos el Instituto Electoral. ¿Y por qué lo digo? Primero porque respaldo absolutamente la declaración de Zamora, pero no coincido con Enrique Velázquez. Del diputado Zamora. Del diputado Zamora. Sí, digo, el otro espero que no esté jugando en este asunto, ¿no? El otro Zamora. Pero no coincido en absoluto con lo que plantea Enrique Velázquez, que es una actitud irresponsable. A ver, yo creo que si hubiera sido irresponsable el comportamiento de Salvador Zamora, no hubiera votado a favor de la propuesta de la formación del Comité Evaluador, que efectivamente contó con el respaldo unánime de todas las fracciones parlamentarias. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que se comete una grave omisión al dejar fuera a la sociedad civil organizada, justamente porque ni el PRI ni el PRD lo quisieron aceptar. Y yo, discúlpeme, pero no voy a aceptar una ley mordaza donde no podamos decir lo que pensamos en torno a este tema. Y eso no me parece absolutamente o de ninguna manera irresponsable. Me parece que es nuestra obligación decir y decirle a los ciudadanos quiénes son los responsables de la toma de decisiones y quiénes son los responsables, en este caso el PRI y el PRD, de haber dejado fuera a la sociedad civil organizada. Es elemental. Miguel Castro, te preguntaría, ¿habrá este reparto? O sea, verdaderamente has tenido pláticas con Gildardo Guerrero o con algunos otros coordinadores parlamentarios, con Enrique Velázquez o con el propio Clemente Castañeda, para sugerir un reparto en el Instituto Electoral. Se ha especulado mucho en distintas columnas de analistas políticos, Miguel, que el PRI le gustaría que tres consejeros electorales repitieran. Tomás Figueroa, Everardo Vargas y el caso de Juan Alcalá. ¿Esto es cierto? ¿El PRI quiere esas tres posiciones? No, nunca se ha puesto sobre la mesa un asunto de esa naturaleza. Sí ha habido diálogo, pero ha habido diálogo en función de cómo se van construyendo las cosas en torno a la propia Comisión de Asuntos Electorales, pero ha sido un diálogo de respeto, ha sido un diálogo que lo único que ha buscado es construir un modelo racional que permita que este procedimiento pueda caminar en el marco de la ley y que podamos, y en esa parte comparto lo que decía Gildardo, elevar el nivel del proceso de elección de quienes van a conformar el nuevo instituto. Punto. Gildardo, ¿el PAN trae gallos para el Instituto Electoral, para consejeros? Desde luego que vamos a pedirles a algunos que se inscriban, pero sabemos muy bien, digo, yo por ejemplo te podría decir Jacinto Silva que acaba de salir en su función en el ámbito electoral, de árbitro electoral y lo hizo muy bien entre algunos otros, pero bueno, más allá de los nombres que pudiera haber, nosotros queremos insistir en que tiene que haber calidad, perdón, pero no cualquiera puede estar en el ámbito de calificar las elecciones como es el Instituto Electoral y Participación Ciudadana. De ahí que destaco lo que hasta ahorita llevamos, falta honrar el resto. Ahora, sabemos muy bien a quién tenemos enfrente, enfrente tenemos desde luego que el PRI, con la mayoría que tiene en el Congreso, en el gobierno, gobierno estatal, los gobiernos municipales, prácticamente en todo, y sabemos de esa costumbre, dicho con todo respeto, de cooptación, que ha tenido en muchas otras, en otras es de apertura, muy buena, en esto honro lo que ayer hicieron en asuntos electorales, el PRI, si no es por la decisión de este partido político, no hubiera pasado estos diez, falta el seguir coronando, poner la cerecita en el pastel para que sea un auténtico ejercicio ciudadano. ¿Por qué lo digo? Porque después lo que podemos tener la tentación es de poner a quien se nos pega la gana y que no tenga un mínimo indispensable de capacidades para estar ahí. Sí tiene que haber consensos entre las realidades políticas y entre la sociedad civil organizada para que quien esté al frente del Instituto Electoral sea alguien digno que lo represente. Desde lo que no vamos a salir nosotros con el sonsonete ni queremos estar ahí como hurracas criticando todo lo que sale, desde lo que eso no es lo que queremos, nosotros queremos estar como una oposición auténticamente responsable, proponiendo, construyendo, siendo quienes estemos, contrario a muchas de las propuestas que el PAN nos pasaba cuando éramos gobierno, de que o se nos regateaban o se diluían o se cobraban muy caro, todo este tipo de cambios y de propuestas. Ahora lo que queremos es tener un organismo de participación ciudadana como el que teníamos en el 95 que nadie lo cuestionó, como el que teníamos en los siguientes años y que nadie lo ha ido cuestionando. Desde luego que ahora estamos ante una realidad diferente, donde el primer tema era eso, justamente la esposa, el árbitro electoral que participa ahí en el gobierno del estado, un diputado del PAN cobijado con comisiones del PRI. Esa tentación cooptadora es grande y sabemos que tenemos enfrente y que en el PAN no lo vamos a permitir. Bueno, a ver, ya apuntamos a Jacinto Silva como otro candidato para poder entrar al Instituto Electoral y de Participación. Es uno que se va a inscribir, eh. Seguramente se va a inscribir, por lo que estamos escuchando. Ahora, recuerdo en una plática que tuve con Rafael González Pimienta, hoy diputado del PRI. Entonces, presidente del PRI en Jalisco, acerca de cómo podríamos hacer para ciudadanizar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Estoy hablando cuando se dio la elección de entre los actuales consejeros de Tomás Figueroa como presidente del Instituto. Y Rafael González Pimienta me decía, mira Pablo, con disminuir el sueldo de los consejeros al 50% y establecer un candado en la ley para que no puedan ocupar cargos de elección popular ni ningún cargo en las administraciones estatales y municipales durante los próximos 10 años, verás cómo se ciudadaniza el Instituto Electoral, porque muchos ya no le van a querer entrar. ¿Necesitamos entonces, Enrique Velázquez, una reforma electoral de este tipo de fondo para ciudadanizar nuestros órganos electorales? Yo creo que es una alternativa buscar otras, algunas salidas. Yo no sé si lo del salario opere en favor o en contra, porque precisamente cuando los sueldos son bajos, hay quienes buscan otras alternativas para, y lo hemos visto durante muchos años, que ese tipo de asuntos al revés perjudica. Hay quien piensa que ganando bien, pues ya no tendrían que estarle buscando quedar bien con ningún partido político. Pero bueno, son temas que se deben de poner sobre la mesa. Yo no sé si a Clemente le molestó más mi comentario o el tuyo en el asunto de la radicalización de las posturas. Yo lo que, yo respeto mucho a Salvador Zamora, quiero aclararlo. Sin embargo, ayer, creo que empezábamos con un acuerdo, y lo dice Gildardo claramente. O sea, hubo voluntad de todos para incluir un organismo que, a muchos organismos para que pudiera hacer una evaluación. Lo único que yo señalaba es que no podemos decir o es mi propuesta o no es ninguna, o todo está mal. Ahí la quiero dejar. Pienso que la fórmula mejor para que tengamos un instituto electoral confiable es cuidar los perfiles, la trayectoria, pero particularmente que no pertenezcan a ningún partido político, que no sean parientes de nadie de ningún partido político, para encontrar equilibrios. Forzosamente, ahorita hablar de nombres es muy aventurado, porque apenas van cuatro registrados, tengo entendido, además los que se hayan registrado ahorita en esta hora. Sin embargo, una vez que estén todos los registros, creo que podremos empezar a platicar los nombres, y yo creo que las entrevistas, una cosa es el proceso con los organismos, de la evaluación, y un asunto muy importante va a ser el tema de las entrevistas que tendrán cada uno de los aspirantes con la comisión electoral. Esa parte del procedimiento, más la evaluación, creo que nos puede permitir un resultado que le dé certeza a todos los consejeros. No se trata de repartición, sino que cada uno de los perfiles, creo yo que así lo debemos de hacer, sino que cada uno de los perfiles genere confianza en la ciudadanía y también en el Congreso. Última pregunta de un minuto a cada uno. Clemente, se ha dicho que la posición de Movimiento Ciudadano de hacer una renovación del Instituto Electoral podría poner en riesgo la organización de las próximas elecciones, debido a que llegarían consejeros inexpertos en organización electoral. ¿Qué contestas a esta crítica?